Un americano que no sepa hablar español y vaya a una fiesta de cubano. Tiene que estar loco. ¡No! Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decíntela a mi papá. Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decíntela a mi papá. ¡Suscríbete al canal! Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decíntela a mi papá. Mami, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decíntela a mi papá. Smoom, I got a fat beat slamming, dance floor packing, the people jamming to the upmost, cos I'm the brainiac, DJ Wiz, the cup maniac. Lás Romero, this master of the mix known in Miami for ripping up straight folks like Dyson cut twice, ain't shaking body to to beat that's nice, making you sweat cause we got the bottom. Five females we just knock on, all the pretty girls we play em, and for all them hoes we slam. So just lay back and let us do our thing And hit your body with a latin' swing Prepare yourself for the hoedown Cause when we come to your turn, it's a showdown Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Discíntela a mi papa Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Discíntela a mi papa Lesson number two For next time, and from now on Instead of wow Instead of ouch Instead of oh my god And this is the end of lesson number two Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Discíntela a mi papa Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Discíntela a mi papa Boom, it's the sound that makes your shit Hitting your heart just like your nerves Pressure, just put your back to the bass bend And feel the quiet just go kicking It's a voice from the bottom Plus one When it comes to girls We get the job done Cause I'll make you wet, baby And when it comes to sex You know I'll make you sweat, baby So let your body rock, rock, rock Four, three, two, uno On and on Just don't stop Stick out your butt and shake what you got Plus just one hit, so short hit Just get on the floor and dance with it Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Destíntela a mi papa Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Destíntela a mi papa Mami, el negro está rabioso Mami, el negro está rabioso Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Destíntela a mi papa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!